Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Hola, hola y bienvenidos a Gamertown, el programa en el que hablamos de todos esos temas que a ti te gustan, mientras nos divertimos y como no, les tenemos chisma en el proceso. El día de hoy todo ese rollo que anda con la venta de entradas de la final de Worlds 2020. Oigan amigos, pasando a noticias de cómics, quizá recuerden una humilde serie animada llamada Batman, la serie animada, bueno, ha regresado y no en forma de fichas, sino en formato cómic, digamos como la historia continúa en Batman The Adventures Continued. Ahora vámonos al espacio con Space Punks, ahora vamos al anime con Link Click. Y para todos los amantes del terror cósmico, tenemos Lovecraft on Toastories 2. Esto y mucho más, hoy aquí en... ¡Gamertag! Hoy en Gamertag tenemos Slime Rancher 2 en nuestra recomendación, además en el free to play Space Punks. Y no te despegues, porque a lo largo del programa te iremos contando sobre el crunch en el desarrollo de los videojuegos y los juegazos que nos regaló. Arrancamos con un nuevo Top 5 en esta ocasión dedicado a esos juegos excelentes que lamentablemente son el resultado del abuso de estudios sobre sus desarrolladores a través de la infame cultura del crunch. Otro día hablaremos de sus implicaciones más detalladas, pero lo que necesitan saber es básicamente un exceso de trabajo sobre los responsables de un videojuego para que pueda salir en la fecha proyectada sin darle ningún incentivo extra a la fuerza laboral. A pesar de todo, de aquí han nacido videojuegos de talla legendaria, tal y como el que vemos en la quinta posición. Número 5. ¡Pobrecitos! ¡Párenle! ¡Párenle! Quinta posición, Fallout 4. Bethesda no es una empresa que se haya zafado del crunch y, de hecho, fue de esas primeras que empezó a poner de moda el tema. Se ha documentado que las ideas para Fallout 4 comenzaron justo tras Fallout 3, pero han sido una constante desde el año 2008. Durante este periodo, el desarrollo fue común y pausado. Comentaban cosas por añadir y cosas por cambiar. Se decían en el equipo, queremos hacerlo en Massachusetts por esto, por esto y por esto. Pero parece que el paso definitivo se acabó dando tras acabar The Elder Scrolls V Skyrim. En ese momento fue cuando las jornadas verdaderamente pesadas y la queja de los usuarios empezó a dar. Ya saben, jornadas laborales excesivas, poca remuneración de tiempo extra. Lo peor de todo es que la cultura del crunch sonó fuerte en la época de Fallout 4 para Bethesda, pero fue hasta que no desarrollaron Fallout 76 que el estudio comenzó con su fama. La cosa es que Fallout 4 fue un éxito y Fallout 76 un fracaso. Por ello es que el primer caso no hizo tanto ruido. Spacepunks es un ARPG cooperativo en línea gratuito en el que dispararás y saquearás a través de la galaxia. Vuela en solitario o únete a tres inadaptados para asediar hordas de basura alienígena, recolectar su botín y convertirse en el rudo galáctico definitivo. Claro, así como en la lucha libre mexicana, también hay lugar para estrategias y pensamiento técnico. ¿Qué te parece si conocemos un poco más acerca de esta colorida aventura? Recordando, por supuesto, que su mejor atributo es ser completamente gratis. ¿A quién no le encantan los juegos con acción, disparos y explosiones por todos lados sin parar? Es por eso que el día de hoy tenemos el título Spacepunks en Free2Play, un ARPG cooperativo en línea en el que dispararás y saquearás todo lo que te encuentres a lo largo de la galaxia. El juego cuenta con una cantidad de armas casi ilimitada. Esto no porque sea muy creativo diseñando distintas metralletas, sino porque le dan al jugador a elegir entre algunas prediseñadas de rango y melee. Y luego, mientras destrozan alienígenas, recoges nuevas armas que puedes destruir y convertir en partes para crear tus propias armas con las ventajas que desees. Al ser un RPG, cuenta con cuatro personajes distintos, cada uno con sus habilidades únicas que hacen sinergia con las del resto. Sin embargo, entre más subes del nivel, puedes mejorar las habilidades pasivas de tu personaje para que tenga más vida, o se mueva más rápido, o haga más daño. El juego cuenta con distintas locaciones para explorar y destruir mientras pasas. Pero para que no se quede solo en aniquilar todo lo que se mueva, cada mapa cuenta con sus propias misiones. De este modo, siempre tendrás algo que hacer. Space Punks es un juego bastante divertido y con contenido suficiente para mantenerte entretenido a pesar de que esté en fase beta. Y si le sumas que es gratis, tienes un excelente título. El Nintendo Switch lleva siendo un rotundo exitazo en todo el mundo desde su lanzamiento. Y en Japón se ve semana tras semana. La consola ha vendido millones, al igual que muchos de sus juegos. Sin embargo, siempre hay algunos que van un poco más allá y establecen absolutos récords de ventas. Animal Crossing New Horizons, Monster Hunter Rise y ahora Splatoon 3 son algunos de esos títulos que resultan ser todo un bombazo. Pero el colorido y reciente lanzamiento de la franquicia Shooter de Nintendo ha establecido una nueva marca. Tal y como informa Gametsu, los primeros informes de ventas en Japón señalan que Splatoon 3 vendió 3.5 millones de unidades en tan solo sus primeros tres días. Vamos, son calamares y es Japón. Obviamente iba a vender bien. Veamos más detalles. Seamos honestos, esto ya lo veníamos venir. Aquí no le gusta Splatoon. Pero si algo debemos destacar es que el premio a los fans más fieles del mundo se los lleva a Japón. Esto lo decimos porque, según distintos informes, se ha dado a conocer que Splatoon 3 ha logrado vender 3.5 millones de copias solamente en el país del sol naciente. Pero no solamente vendió esa increíble cantidad de copias. Según informes, también rompió el récord al juego con más ventas durante su fin de semana de estreno. Todavía faltaría ver si, para este caso, se cuentan tanto las copias físicas como digitales para no dejar cosas en el tintero. ¿Viste lo que hicimos ahí? Aún se desconocen las cifras por fuera de Japón. Pero si tuvo un éxito rotundo allá, se espera que de este lado del charco atraiga números similares. Como recordarás, Nintendo se ha comprometido a ir implementando mejoras para el título en los primeros dos años después del lanzamiento del título. Además, como ya es costumbre, también habrá eventos periódicos conocidos como Splatfest, donde los jugadores escogen un equipo y compiten contra el otro para ver quién será el primero en llenar toda su área del color al que pertenecen. Con todo esto dicho, ¿a poco no te dan ganas de jugar unas partidas en Splatoon 3? Porque déjanos decirte que nosotros sí. De hecho, una vez que termine el programa, prenderemos nuestro Switch para empezar una batalla a toda pintura. Y tú... Al regresar, no te pierdas nuestro segmento de recomendación, Slime Rancher 2. ¡Adiós!